Aquí llegaron tres lindas caravelas, la pinta, la niña y la Santa María Y descubrieron a Puerto Rico, a la plena, la plena luz del día Puerto Riqueños celebremos todos, nuestra raza seamos el huino Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos Puerto Riqueños celebremos todos, nuestra raza seamos el huino Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos Aquí llegaron tres lindas caravelas, la pinta, la niña y la Santa María Y descubrieron a Puerto Rico, a la plena, la plena luz del día Puerto Riqueños celebremos todos, nuestra raza seamos el huino Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos Puerto Riqueños celebremos todos, nuestra raza seamos el huino Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos Música Aquí llegaron tres lindas caravelas, la pinta, la niña y la Santa María Y descubrieron a Puerto Rico, a la plena, la plena luz del día Puerto Riqueños celebremos todos, nuestra raza seamos el huino Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos Puerto Riqueños celebremos todos, nuestra raza seamos el huino Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos Hombres, mujeres y también los niños, que sentemos de los indios traídos ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?